Gracias por tu comentario hermano, les platico brevemente un poco de mi historia, de cómo empecé, para que ustedes no cometan los mismos errores y sean más chingones que yo. Yo tengo ocho años y medio trabajando aquí en mi casa y las primeras herramientas que yo adquirí para la carpintería eran de casa de empeño y una que otra de cope, ya que pues no contaba con el capital. Los que saben mi historia saben que comencé con cinco mil pesos y la mayoría fueron herramientas de segunda mano. Con esas herramientas trabajé mucho tiempo ya que pues no me gustaba invertir en herramientas, yo era de la mentalidad de pues con este taladro a cable saco la chamba. Me acostumbré mucho a eso, fue hasta que empecé a crear contenido en YouTube donde me doy cuenta de que existe un mundo de herramientas. Mi influencia fue Martín Cho y Jair, no se junten con ellos porque son mala influencia. No, entonces yo veía que ellos tenían herramientas chingonas, herramientas específicas para ciertos trabajos y ahí es donde ya empiezo a cambiar de mentalidad de decir debo de invertir en herramientas para poder optimizar los procesos de producción de mis muebles. Porque pues yo ni siquiera tenía una sierra de mesa, cabrón, me acostumbré a trabajar con la sierra de mano abajo del banco. Imagínense, estuve ahí como siete años, cabrón, o sea, y ni por acá. Entonces ya poco a poco fui cambiando de mentalidad de que sí hay que invertir en las herramientas porque pues vamos a hacer los trabajos más rápidos. Entonces, esto de comprar herramientas tendrá como dos años más o menos, dos años y medio que empiezo a invertir en herramientas. Hace un año y meses se meten a robar aquí el taller, se llevan las herramientas pues que había comprado de la casa de empeño y pues ni pedo a comprar herramientas nuevas. Entonces, ya desde ahí como que cada mes tengo que estar comprando herramientas y no, no me siento satisfecho. Porque se supone que yo estoy trabajando, debe de salir para adquirir herramientas. Entonces esa es mi forma de pensar. Como una vez lo dije, la herramienta no hace al maestro, pero el buen maestro se hace de buenas herramientas. Entonces, esa es mi filosofía y hoy en día pues sí, aspiro a cada quincena, cada mes, adquirir una nueva herramienta pues para que el taller crezca, ¿verdad? Así que mis chingones, pónganse truchas y no inviertan en caguamas porque a mí me retrasó mucho ese vicio. Obviamente sigo echándome mis caguamas, pero ya más relajado y solamente las compro cuando adquiero una nueva herramienta. Así que ahorita voy a ir por mi caguama porque me compré mi cerruchito. Un abrazo camaradas.